Hola, hoy vamos a ver el libro El Arte de Amar. Por Eric Fromm. ¿Quién tiene que leer este libro? Parejas que se creen que saben que todavía tienen algo más para dar amor. Parejas que también saben lo que implica en dar y recibir amor. Aquellos que les gustan también los libros clásicos que se tienen que leer en algunas partes de nuestras vidas. ¿Qué te vas a llevar con estas destilaciones? Una exploración clásica de los ingredientes del amor. Ya sea que estás representando el amor de Romeo y Julieta de Shakespeare o en el Titanic de James Cameron, el amor es un tema que nos parece eternamente fascinante y parte de la fascinación, sin duda, se debe a nuestra incapacidad para comprender lo que realmente es. ¿Es meramente una reacción química en nuestro cerebro? ¿O es algo mágico que no entiende nuestro cerebro, pero el corazón lo siente con ganas? Estas destilaciones, basadas en la exploración clásica del amor de Eric Fromm, arrojan respuestas sobre por qué y cómo amamos. Te llevan en un viaje a través de diversas formas de amar. Habrás experimentado algunas de estas formas. Otros pueden ser nuevos para ti. También obtendrás información sobre cómo maximizar tu capacidad de amar, una habilidad que no tiene precio. En estas destilaciones también descubrirás la diferencia entre el amor maternal y el paternal, cómo la sociedad moderna está dañando nuestra capacidad de amar, y por qué practicar el amor es como practicar un instrumento musical. ¿Qué sabes del amor si no has escuchado lo que el autor del amor quiere decirnos? ¡Empecemos! Destilado número 1 El amor es un arte, pero pocas personas lo ven de esta manera. ¿Qué es el amor? Una sensación rara que esperamos experimentar, o un encuentro casual. ¿Es todo lo que necesitamos en la vida? Si bien puede ser todas estas cosas, existe algo más en la profundidad del amor. Al igual que cualquier otra forma de arte, el amor debe ser aprendido. Y sin embargo, la mayoría de nosotros pensamos que hay poco que aprender sobre el amor, ¿verdad? Porque, bueno, asumimos que el amor se complica cuando se trata de recibirlo. Cuando las relaciones fracasan, a menudo nos culpamos a nosotros mismos. Y a veces pensamos, oh, simplemente no fui lo suficientemente amable. Además de esto, vivimos en una cultura de consumo. Una cultura que ha convertido el amor en un producto más para ser comercializado en el mercado. Así que, lo abordamos de una mentalidad de mercado. Cuando dos personas se enamoran, sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado. Finalmente, continuaremos estando confundidos con los diferentes estados del amor. ¿Nos estamos enamorando o estamos amando? O sea, ¿estamos en la acción o nada más estamos amando? Este repentino y sorprendente periodo de intimidad que sentimos después de enamorarnos es a menudo el resultado de la atracción sexual. Sin embargo, cuando desaparece, a menudo sentimos que el amor mismo también ha desaparecido. Estas falsas concepciones del amor deben ser superadas. Podemos comenzar a hacer esto cambiando nuestras perspectivas del amor. Aprenderlo como lo haríamos para pintar a tocar o tocar el piano. Y al igual que la pintura o el piano, todo comienza con la teoría. Entonces, a continuación veremos lo que implica la teoría del amor y cómo podemos poner esa teoría en acción. Destilado número 2. El amor es un acto de dar y puede ser incondicional o condicional. El amor es universal y a menudo es una de las primeras cosas que experimentamos. En las relaciones humanas, dos personas se enamoran. Pueden convertirse en una cuando están muy enamorados. Sin embargo, permanecer independientes y libres es algo difícil. Bueno, ¿cómo se obtiene esa independencia y esa libertad? Siendo mutuamente dispuestos a dar amor. El amor tiene que ver con dar y tiene cuatro elementos clave. Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Demostrar cada uno de estos elementos es lo que hace que tu amor sea un amor activo y generoso. La atención se caracteriza por el amor de una madre de su hijo, en su preocupación activa por el bienestar de su bebé. El amor también requiere responsabilidad, lo que implica mantenerse consciente y reaccionar a las necesidades de otro, ya sean las necesidades físicas de un bebé o las necesidades emocionales de un compañero. El respeto es el tercer elemento clave del amor. Es lo que nos lleva a aceptarla a nuestros seres queridos por quienes son y a resistir cambiarlos a lo que queremos que sean. Otra vez, aceptar como son y a resistir cambiarlos a lo que queremos que sean. El cuarto y el último elemento del amor es el conocimiento. No nos referimos aquí a hechos y cifras, sino al conocimiento emocional. Saber cuándo nuestros seres queridos están nerviosos, preocupados o solos. Poder leer las señales útiles de nuestros seres queridos es fundamental para el acto de amar. Con esto en mente, echemos un vistazo más de cerca al amor afectuoso que vemos en una relación madre e hijo. El amor maternal es incondicional. Una madre ama a su hijo simplemente porque es su hijo, pero los padres por lo general no aman de esta manera. Para ellos, el amor suele ser condicional. Mientras que una madre se une con un niño en sus primeros momentos de vida, los padres y los niños a menudo no se unen hasta que el niño es un poco mayor. Desafortunadamente, esto significa que el amor paternal a menudo se le otorga una vez que el niño cumple ciertas expectativas. El amor condicional solo puede recibirse si el dador siente que su ser querido lo merece. A diferencia del amor condicional, el amor condicional también puede perderse. Y otra vez se los digo, el amor condicional solo puede recibirse si el dador siente que su ser querido lo merece. Y el amor condicional se puede perder porque no tienes el amor incondicional. Destilado número 3 Hay otros tipos de amor. El amor fraternal, el amor erótico, el amor propio y el amor de Dios. Por supuesto que el amor maternal y el amor paterno no son las únicas dos formas de amor. El amor viene en todas las formas y tamaños. El amor fraternal, el amor erótico, el amor propio y el amor de Dios. Son otras cuatro manifestaciones de amor. Exploremoslos y veamos cómo se comparan con el amor maternal y entre sí. El amor fraternal proporciona la base para todas las otras formas de amor. Significa dirigir cuatro elementos clave. Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento hacia cualquier otro ser humano. Bueno, el amor fraternal es lo que nos permite sentir la solidaridad humana que está en muchas religiones. Como está escrito en el Nuevo Testamento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el amor fraternal difiere del amor maternal incondicional en la que la relación entre madre e hijo es de desigualdad. ¿Por qué el autor dice desigualdad? Bueno, el amor de la madre es mucho más grande que el amor del hijo a la madre. Entonces es desigual. La madre tiene más responsabilidad de dar amor y cuidado que el niño. En contraste, el amor fraternal es un amor universal compartido entre iguales. El amor erótico, en otra forma, es crucial para el amor. Mientras que el amor maternal evoluciona hacia la separación y el crecimiento a medida que el niño se convierte en un individuo independiente, el amor erótico trabaja en la dirección opuesta, uniendo a dos individuos separados. El amor erótico tiene como objetivo unir a dos personas, tanto física como emocionalmente. El amor erótico se da entre dos individuos. Es exclusivo y, por lo tanto, es un amor universal como lo es el amor fraternal. El amor propio es simplemente el respeto de uno por su integridad personal y singularidad. Como el amor maternal, el amor propio también requiere cuidado. Al cuidar nuestra propia salud y felicidad, demostramos el amor propio. Sin embargo, es importante hacer la distinción entre egoísmo y amor propio. El egoísmo surge cuando el amor propio ocurre de manera aislada y una persona no da ninguna otra forma de amor. Finalmente, está el amor de Dios. Esta es una forma religiosa de amor. El amor surge de la necesidad humana de encontrar un significado de nuestro mundo y apunta a una unión espiritual con un ser que todo lo sabe y que es trascendente. Destilado número 4 El capitalismo moderno convierte nuestras relaciones amorosas en intercambios rentables. En el primer destilado aprendimos cómo una cultura consumista distorsiona nuestra concepción del amor. Exploremos esto más a fondo y veamos cómo el capitalismo occidental perjudica nuestra capacidad de dar y recibir amor. Tengan entendido que este libro fue escrito en 1956 y ya habla mucho del capitalismo. Y se define, el capitalismo moderno se define por su radical división del trabajo. En las grandes empresas, donde los empleados realizan tareas altamente especializadas, los trabajadores se convierten en nada más que pequeños engranajes en una gran máquina. En la industria automotriz, por ejemplo, esta especialización incluso limita a los trabajadores a una sola acción. Un trabajador puede ser responsable de montar las puertas de los automóviles en la línea de ensamblaje y nada más. Limitando a sus pequeñas tareas, los trabajadores tienen pocas oportunidades de encontrar el significado o cumplimiento en sus trabajos. No solo se sienten aislados de ellos mismos, sino también de sus compañeros humanos. ¿Cómo podemos esperar que los humanos den y reciban amor como autómatas aislados? No es sorprendente que consideremos las relaciones humanas como una inversión para obtener ganancias. Sí, como si fuera un mercado. Encontrar la mujer más bonita es la que más valor me va a dar a mí. Encontrar al hombre que tenga más dinero que yo me va a dar mucha felicidad. Como resultado, el amor es reemplazado por otras formas de pseudo amor en la sociedad occidental. Toma la idea de un matrimonio feliz. Tales asociaciones a menudo se han descrito como un equipo que funciona sin problemas, lo que suena inquietamente similar a las descripciones de asociaciones corporativas ideales, ¿verdad? Entonces, las falsas concepciones del amor están muy extendidas y dificultan nuestra capacidad de experimentar las relaciones reales. Es hora de comenzar a trabajar contra la pseudo amor, practicando el arte de amar. Destilado número 5. Hay tres principios en el corazón del amor. Disciplina, concentración y paciencia. Amar no es tan simple, pero hay tres principios que te guiarán a medida que aprendas el arte de amar. La primera es la disciplina. Como en cualquier arte, la disciplina es crucial y la necesitarás si quieres amar bien. Podemos llevar disciplina a nuestra vida al levantarnos de la cama a una hora regular y dedicar una cantidad determinada de tiempo cada semana a actividades que nos ayudan a crecer, como la meditación, yoga, la lectura o el ejercicio. Y podemos tratar de no permitirnos demasiado en el escapismo, viendo películas, viendo el celular, sustituyendo una novela de misterio por nuestra vida real. La concentración es el segundo principio que lo mantendrá en el camino correcto. La concentración es claramente vital para desarrollar cualquier habilidad nueva. Sin embargo, parece ser un activo bastante raro en la cultura occidental. Y en estos tiempos, nos encanta realizar múltiples tareas y odiar perder el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, esto significa que nunca obtendremos los beneficios de la verdadera concentración. El primer paso para aprender o reaprender la concentración es sentirse cómodo con la soledad. Ser capaz de concentrarse es imposible si no puedes estar solo contigo mismo y con tus pensamientos. Intenta cerrar los ojos. Este es un ejercicio. Intenta cerrar los ojos e imaginar una pantalla en blanco. Si le resulta difícil bloquear las imágenes y los pensamientos que interfieren, tiene algo de trabajo que hacer. El tercer y último principio para practicar el arte de amar es la paciencia. La paciencia, al igual que la concentración, no es un elemento fijo de la cultura actual. Queremos los resultados rápidos y resultados máximos con el mínimo esfuerzo. O sea que no le damos tiempo a la pareja para pensar que algo hizo mal. Lo creemos que esa pareja esté 100% dedicada a uno. Pero eso requiere mucho esfuerzo. El no querer ver los resultados rápidos. Para fomentar la paciencia, intente disminuir la velocidad durante las interacciones que tiene en la vida. El mensaje clave en este libro es que el amor no es algo que recibimos, sino también algo que damos activamente. Para amar bien, debemos profundizar nuestra comprensión de las diferentes formas de amor y estar conscientes de las formas consumistas de pseudoamor que amenazan nuestras relaciones. Al tratar el amor con dedicación, disciplina y responsabilidad, podemos fortalecer nuestras relaciones con los niños, amigos, amantes y extraños. Bueno, yo aprendí mucho en ver el amor de diferente forma. Y ojalá que vayas a probar estas ideas con tus seres queridos. Ahora le den un like para seguir motivado a hacer más resúmenes como estos.